Una semana incómoda, ya el profe nos explicó cuál fue el incidente, ¿cómo lo asumes tú, profesionales de trabajo? Con mucha madurez creo que fue así, por todas las cosas que hice me fue así, estaba muy dolido, yo estoy muy dolido por todas las cosas que se dicen, el grado de maldad que hay en muchos medios, de todas las mentiras que se hablaron, eso más que nada creo que el periodista farandulero no mira a las familias que tengo detrás, a mis hijas que también sufren, a todas, estoy muy dolido con eso. La presión del profesor que me fue justamente la molestia que vivía por situaciones de trabajo, más que en disciplina. Obviamente, claro, y desde ahí parte creo que hablando y dando los puntos de vista de ellos, lo mío, parte de la mejora, yo siempre he querido lo mejor para Wander o donde estaba, he querido estar bien, sentirme bien físicamente, sentirme bien, y de eso parte, uno siempre quiere lo mejor, a mí siempre me han pasado las cosas por querer lo mejor para el equipo, para el grupo, y a lo mejor la forma en que las digo no es la correcta, en eso pienso que soy un poco más positivo, pero lo otro, no tengo ningún problema con el profesor, creo, para mostrar que soy el profesor, y no soy capaz de generarle un problema ahí. La señora pasada dijiste que te sentías incómodo la posición que está en la cárcel. Lo dije, creo que, yo dije, llevo nueve años jugando en una posición por los extremos, me ha tocado jugar por fuera, por dentro más, y donde ponga el profesor creo que tendré que jugar donde él le pide. Creo que mayor rendimiento voy a sacar en los prestados, pero eso es lo más que yo. Ahora, ¿qué emoción es la persona que lo tienes que enseñando? Me imagino que también te mostramos para poder volver a hacer la jornada del club. Obviamente, desde el primer momento que llegué a Wander, dije que quería aportar, hacer muy alto nivel para el rendimiento que teníamos, aportar más en el grupo, que jugaron muy chicos, que necesitan de algunas palabras, pero eso, creo que aportar, ser autobligo, terminar jugando y terminar apostando al equipo. ¿Dentro de tu política, quizás, el carácter de traición? ¿Tú me conoces? O sea, por lo menos, lo que yo te conozco, de lo que pasó en escaleras, lo que pasó en Dimanche, perdón, en 2014... Eso pasó hace siete años atrás, creo que fue... ¿Habéis criticado, o sea, al PF, o lo que pasó acá? Es que no fue una crítica tampoco, fue algo puntual, que no amerita tanto castigo, creo que... Que te vuelvas a renterar, todos queremos lo mejor para Wander, yo sobre todo. Pero más me molestó todo lo que hice hijo, eso es lo que realmente... Yo estaba muy triste con mi familia, que ellos son los que sufren. ¿Qué fue lo que más te molestó? ¿Cómo de que le dieran eso, que yo voy todos los días a dejar a mi hija en la mañana al colegio? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Que había peleado con compañeros... Todas esas cosas que yo no leo prensa, pero mi familia lo lee y me comenta, o sea. Pero por eso, eso es mi malestar, pero... ¿Cómo hay gente tan mala? ¿Cómo hace eso? ¿En la profesión después de mi universidad o quizá me apalmó este problema? En la sesión del profe creo que le dije que voy a hacer todo lo que él haga, como siempre lo he hecho. Me dijo que iba a la banca en un partido y después que no iba a jugar y siempre lo hice en la mejor forma. Me tocó entrar cinco minutos por el gil y corrí toda la pelota. Después que va a dar tu falta hasta diez minutos y... Y así, pues así, todo esto creo que queremos que la aguarda hacia adelante. Creo que el profe, yo y muchos jugadores de todo el plantel queremos sacar de esta situación ahora. Perfecto.